Hoy en el Anonymous 503 el FMLN dejó construido el país Sánchez Serén mejor que Bukele 50 mil personas en la marcha pasada Nayib Bukele y López Obrador Es imagen el canal más peludo del Salvador Anonymous 503 Que comience el juego No tengan miedo de soñar cosas grandes por favor Acuerdo que quizás se haya rompido un momento Para el que le gusta la chiviada No sea grosero señor Ya sucedió en el norte de Mozán Y mirándote a los ojos Agarren esas perras Agarren esas perras Diputada Villatoro ¿Y tú? ¿Tú? Muy bien en primer lugar quiero agradecerle a don Carlos Proccequearme esta camisa del canal más peludo Y también saludar al Johnny por la tremenda charla que nos dimos Así que con la taza y con esta camisa y estos stickers Comenzamos con este peludo video Y aquí les aparecerán los respectivos saludos Y también los videos y canales recomendados Así que amárrense bien esa tanga y de mole con todo Muy bien en primer lugar la Dina Argueta salió a decir Que el FMLN tiene a cuatro diputados Que los están representando así bien representados Y yo creí que se refería al nuegadito y a la Marlene Funes Pero como sabemos entre ellos mismos no se tienen confianza Hemos contado y siempre con nuestros compañeros y compañeras diputados Y diputadas suplentes Yo quiero decirles a ustedes que nuestro equipo O sea no solo somos Anabel y yo Contamos con nuestros compañeros en el apoyo al trabajo legislativo Pero también en el trabajo territorial Somos cuatro Anabel, Dina, Rocío, Alexis Estamos también no solamente cumpliendo una función dentro de la asamblea Sino que llegamos al territorio y queremos compartirlo con ustedes A mi me vale ver Y según esa señora el Bypass de San Miguel es un legado del FMLN Pero que a este gobierno le tocó por obligación terminarlo Pero que el FMLN desde el 2018 ya tenía los planos para armar ese Bypass Pero salió este video del 2010 Que demuestra la falta de interés de los gobiernos del FMLN El Bypass de San Miguel Lo tienen que ejecutar ustedes y lo están ejecutando ustedes Pero esa es un legado del FMLN Pues la vía no da abasto Pero este problema tiene una gran solución Presentamos el proyecto del nuevo Bypass de San Miguel Que consiste en la construcción de una nueva carretera de cuatro carriles Que rodearán la ciudad de San Miguel Con el nuevo Bypass de San Miguel Vendrá el desarrollo a varios cantones y comunidades aledañas Se viajará más rápido Se economizará tiempo y dinero Ya valió un mal ese entonces Y si señores según la Lorena Peña El cerote del negado hizo el triple de lo que está haciendo Nayib Bukele O sea el FMLN acabó con las maras El FMLN dio computadoras de décima generación Y que el FMLN mandó a crear a El Salvador según esa señora Y no vemos un avance en la escuela Porque hasta eso de las computadoras Tampoco es que sea algo del todo efectivo No es ni más ni mejor que lo que entregó el profesor Sánchez Seren Que ellos se burlan y todo Pero yo que voy a hacer si están haciendo un poco menos de lo que él hizo Un poco menos Bastante menos Entonces esa es la situación ¿Qué pendejadas están diciendo? Y si señores la excusa de la Karina Sosa son de otro nivel Porque según esa señora este gobierno obliga a las personas a comprar comida en lugares asignados O sea para el que no sepa cuando llevan comida de otro lugar Les meten celulares o otras cosas Y por esa razón no pueden meter objetos de otros lugares no autorizados Le venden a la población que urge el tema de seguridad Y la gente asimila porque está sufriendo un flagelo en el tema de la seguridad Y asimila de que es positivo pero no sabe que es un dulce envenenado Y que abajo lo que va son muy probablemente componendas entre amigos Porque se están quitando la ley de la LACAP para hacer las construcciones Que ameritan lo que mandata esa ley aprobada que es construir más cárceles en el país Otro tema que se ha denunciado ahora en el marco del régimen de excepción Son abusos en cuanto al familiar de la persona detenida Le mandan a donde tienen que comprar la comida Le mandan a donde tienen que comprar el paquete O sea no puede llevarle comida a su reo de cualquier otro lugar Sino del lugar donde le están indicando Y uno se pregunta y de quien son esos negocios Que pendejadas están diciendo Y según esa señora Nayibu que le quiere tener todas las instituciones a su favor Para no perder la popularidad O sea una cosa no tiene que ver con la otra Y como les digo ellos perdieron el poder porque son unos prepotentes Y no porque no son populares Bueno también Estar para callar Y no que es el más cool Y no que es el más destacado Y no que es el más querido ¿Qué necesidad hay de utilizar todo el aparataje de Estado para destripar a la oposición? ¿Qué necesidad hay? ¿Sí o no es responsable de los procesos políticos? Teniendo todo esto que le menciono en sus manos La orden viene de ahí Y debo decir que es preocupante Que se dé un trato de este nivel A la oposición y particularmente al FMLN Pero no nos desmotiva A seguir en nuestra lucha La que siempre hemos tenido Y ahora con más fuerza Porque tenemos ahí a compañeras y compañeros Que no tienen justificada Su vida en la cárcel No tienen justificado por qué están ahí Porque tú lo digas Vete a tomar por culo hombre Y los del FMLN ya llevan años Meses, días y décadas Diciendo que se van a renovar Y que esta vez sí va en serio Pero según el nuegadito Todas las momias que fundaron al FMLN Ya abandonaron el barco En conclusión estamos hablando De un frente que se prepara Que se actualiza En sus mecanismos de lucha En su visión Sin perderla Adaptarnos al contexto histórico En el que nosotros estamos Sin perder nuestra Mística revolucionaria Sin perder nuestra historia De donde viene el FMLN Todos nuestros mártires Hombres y mujeres Que dieron su vida Por ver un país más justo Recuperar ese FMLN Que nace de las entrañas del pueblo Y muchos Incluso algunos Ex dirigentes de nuestro partido Algunos Hasta Hasta comandantes En los últimos En los últimos años En los últimos días Decidieron ya no ir más Con el FMLN A llorar con tu mamá Y en el video pasado Les dije que Ronald Omaña Iba a aumentar el número De las personas Que llegaron a la marcha Pero según veo Me equivoqué Porque ahora Sació a decir Que eran 50 mil personas Y que Nayib Bukele No quiere aceptar Esas cifras Porque no puede Meter presos A ese montón De personas Entonces Fracasó el gobierno Con la marcha Perdió la batalla Con los trabajadores Por eso No han dicho nada Por eso Se han quedado callados Imagínate Que hayan marchado Unas 50 mil personas Guanaco Tú para capturar 50 mil personas Necesitas 200 mil O sea Necesitas un ejército De 200 mil Que es 4 a 1 Para poder dominar Imagínate Cuántos vehículos Vas a necesitar Cuántas cárceles Toda esa logística Entonces Era una cosa Imposible De ganar Ay pero Qué idiota Y según veo Ese cerote No se cansa De decir Esa payasada Y salió a decir Que en esa marcha Fue todo un éxito Porque esas 50 mil Personas demuestran Que en el país Existe una oposición Que para el 2024 Ya encontraron La ruta Para volver al poder 50 mil Gente El domingo No le parece oposición Al régimen Yo creo que están locos Ahí está La oposición Lo que falta Es que todavía Hay un espacio De tiempo Para terminar La organización De esa Oposición Pero la fuerza Que tuvo esa marcha Nos dice Que ahí está Un pueblo Oponiéndose Al régimen Y si señores No sé Si sentir lástima O ponerme a reír Por lo que dicen Esos majes Porque salieron Estas personas A decir Que la marcha Del domingo pasado Fue todo un éxito Así que Si quieren Que de verdad Sus marchas Sean un éxito Deberían salir A marchar En días laborales Para ver Si les llega gente Y lo primero Que hay que decir Es que es un triunfo Es un triunfo Para el pueblo Salvadoreño Haber salido A marchar Este primero de mayo Reivindicar El día internacional De la clase Trabajadora Y es un triunfo A partir De que Hubo Mucho amigrantamiento De parte del gobierno Para tratar De evitar O de Detener A Las diferentes Personas Que Este Querían manifestarse Oilo Como dijo Y el chato Vargas Salió a decir Una verdad Así Bien verdadera Y es que Yo no sabía Que una oposición Es la que se opone Y además Según ese maje En el país No tenemos Ese tipo de oposición Indicada O sea En pocas palabras Tenemos una oposición De inútiles Que inventan Números En las marchas Los partidos Cuando se habla De oposición Es aquel Que no tiene El gobierno Ese es Simple y llanamente La oposición Y en tu criterio ¿Qué oposición? ¿Hay oposición? Es que Ahí es donde Nos están faltando Algunos elementos Porque hay que Ser conscientes Primero Hay que mejorar Los perfiles Políticos Y la oposición No implica Obstrucción Implica El que podamos Dialogar Podamos Negociar Sobre un proyecto De ley En que se discute A mi me vale ver Y según Mario Vega Nosotros estamos poniendo Nuestra libertad En manos equivocadas Porque según El Semaje Y toda la oposición El régimen De excepción Es innecesario Pero entonces ¿Por qué Esa ley Existe en la constitución Que ellos mismos Tienen conocimiento? Una idolatría Un ídolo Es todo aquello Que toma el lugar Que le correspondería A Dios En nuestra vida En nuestros corazones En nuestro pensamiento En esta idolatría Se ha deificado A un régimen A un gobierno Como que Su palabra Es la verdad Todo lo que hace Es correcto Si lo que hace Me afecta Es porque yo no entiendo Pero él sí sabe Lo que está haciendo Entonces es una fe Ciega Y frente a eso Las personas dicen Bueno Está bien ¿Verdad? Hay que Limitarnos En derechos Constitucionales Está bien Él sabe lo que hace Y sin duda El régimen Sabe lo que está haciendo Los que no saben Hacia dónde van las cosas Es la población misma Pero como tiene Esa idolatría Se deja llevar Y va avanzando Cediendo derechos Oilo Como dijo Y según Mario Vega Es inaceptable Ver militares En las calles Y que eso Nunca se había visto Y que eso No le ayuda al país Y por esa razón Vivimos en una dictadura Y que se ve mejor Ver al montón de mañosos Cumpliendo su rol Necesario Como dijo aquel Usted dice Vamos a empezar a ver A acostumbrarnos A ver situaciones normales Que no deberían De ser normales Así es Como hoy vemos normal Que los soldados Anden en tareas De seguridad pública Que es anticonstitucional Pero eso no comenzó hoy Exactamente Yo creo que Desde el mismo nacimiento De la PNC El ejército Ha venido A veces más A veces menos Acompañando A la policía nacional Porque siempre se ha dicho Que no hay suficientes elementos De la policía nacional Recordemos que la policía nacional Civil es fruto De los acuerdos de paz Vaya vaya Hijo de tu puto Y muchos me dijeron Que la hija del rey David Me hizo falta En el video pasado Y es que yo no me meto Con personas así Porque si no Me va a caer un rayo en seco Por burlarme De la descendencia real El significado De mi vestuario Es que yo soy hebrea Que mi madre es hebrea Del linaje del rey David Y tengo un Árbol geneológico Que lo demuestra Por esa razón Yo fui en el año 2019 Al país de Portugal A encontrarme Con mis antepasados De mi madre Porque ella es hebrea De mi padre Realmente no sé quién es Así es que yo estoy aquí Y se lo aclaro Al pueblo salvadoreño No estoy aquí Para que me conozcan a mí Estoy aquí Para que conozcan Al todopoderoso de Israel Yuhet Badhei Eyea Sereyen Yaushama Shiyah Porque ese es su nombre Y el salvador Y las naciones Lo conocerán Madres que pedo Y según Andrés Oliva Los pandilleros capturados Deben meterlos A un centro De rehabilitación Y que les deberían Devolver su ración De pollo campero Porque según ese maestro Esas personas Merecen comer Porque si no Se va a cometer Un delito En sus derechos humanos Que tiene que ser Un sistema Que ayude A rehabilitar Esas personas Para que Una vez han cumplido Su condena Puedan incorporarse A la sociedad Si se les niega El alimento A los privados De libertad Los estás condenando A muerte ¿Verdad? Eso sería Un delito Cometido por el Estado Grave ¿Verdad? Porque no existe La pena de muerte Y es obligación Del Estado Darles La atención Digna Son mamadas Son mamadas Y después de decir Todas esas cosas Ayó a decir Que en este país No existe ninguna dictadura Pero más adelante Vamos a escuchar Todo lo contrario Y además Sus amigos De la oposición No estarán de acuerdo Con lo que dijo Pero además Desde una posición Humana Y cristiana De la vida Ese tipo de Acciones No las podemos Aceptar ¿Verdad? También se nos pregunta Si en el país Hay una dictadura ¿Verdad? No No hay Una dictadura Vaya Vaya Hijo de tu puta Y como sabemos Los de Arena Y el FMLN Y otros cerotes De la oposición Como periodistas Y analistas Están diciendo Que por culpa De este régimen De excepción Su libre expresión Va a ser cortada Y se la pasan Diciendo Esas pendejadas Y hasta hoy en día No se han llevado A ninguno De esos cerotes Invocando La vigencia De un régimen De excepción Que restringe Algunos derechos Constitucionales Pues puede Aprovecharse Para Tratar De intimidar A la oposición Para tratar De intimidar A las voces Críticas Para censurar A los medios De comunicación Y limitar La libertad De expresión Y para culminar Les dejaré Unas imágenes De lo que se habló En la reunión Del presidente Bukele Y el presidente Anglo Sobre las cifras De migración E inversión Que se va a hacer En el país Para que las personas No arriesguen Sus vidas Y que vayan A crear Una inestabilización Familiar Felicitamos Por eso Porque Tiene el apoyo De su pueblo Eso es lo más importante El porcentaje De quienes Pensaban emigrar Se redujo Del 35.7 Al 11.4% El 97% Consideró Haber desarrollado Habilidades laborales Que contribuyen A su arraigo En el país Eleccional A la vista De este resultado Es esperar Que el gobierno Y el congreso De Estados Unidos Terminen Por entregar Los 4 mil millones De dólares Que el presidente Biden Ofreció Invertir En estos programas De modo Que puedan Ampliarse En los tres países De Centroamérica No queremos Que nuestra Que nuestra gente Productiva Trabajadora Se vaya De nuestros países Buscando prosperidad Afuera Queremos que se queden aquí Para eso Pues cada quien Está haciendo su labor Pero Estamos conscientes De que vamos De hacer muchísimo más Y Nosotros Acompañamos La propuesta De México A los Estados Unidos Para hacer un plan En conjunto En donde Todos aportemos De acuerdo Nuestras economías Por supuesto Pero que todos Aportemos Para poder solucionar Un problema Que al final Es de todos Y nos ataña a todos Aplauso por favor Si señores Dejen en los comentarios Que piensan De la camiseta Más peluda Y también Sobre el tremendo éxito De la marcha Del domingo pasado ¿Será que nosotros Somos los equivocados Y que verdaderamente En ese lugar Habían más de 50 mil personas? No Ni merga Ahora sí Damas y caballeros Me despido Espero estén pendientes En esta semana Y también Dejen en los comentarios Si verdaderamente El FMLN Ya había dejado El Salvador Construido ¿Me quieres ver La cara de estúpido? Pero con esto Me despido Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto El Anonymous 503